Gracias señor Presidente, buenos días o buenas tardes. Personalmente yo no conozco o no recuerdo conocer al licenciado Apolónio Tobar, no lo identifico. Pero el hecho que esté reuniendo los votos de dos partidos políticos o tres en su gran mayoría de los diputados que van a votar por él, significa que ha de tener algún mérito. Primero, nosotros no vamos a cuestionar la información que se ha manejado o que se maneja en los medios de comunicación con respecto a algún tipo de denuncias que pesan sobre él. Primero, porque nunca nos pidió alguna entrevista o alguna reunión con el grupo parlamentario de Gana. No tuvimos la oportunidad de poderlo pues cuestionar o preguntar o que se nos aclarara qué pasaba con eso. Pero esa no es la razón principal por la que Gana se va a abstener o por lo menos la gran mayoría de nosotros de Gana nos vamos a abstener de votar por él. Y es que por primera vez, después de tanto tiempo que yo tengo de estar aquí en la Asamblea Legislativa, hasta el día de hoy, o por lo menos hasta hace un par de horas, no fuimos tomados en cuenta ni siquiera para que discutiéramos nombres, personas o el camino que íbamos a seguir. Yo le he preguntado a nuestro jefe de fracción, al diputado Guadalupe Vázquez, Lupito lo buscaron o pidieron reunirse con ustedes y él me dice, a mí nunca me llamaron. Y Lupito en una declaración que dio hace un par de semanas dijo, a nosotros ni nos han tomado en cuenta. Y no es que estemos enojados porque no nos tomaron en cuenta, pero esa es la verdad. No fuimos consultados ni fuimos llamados. Y lo que hemos cuestionado, y lo que hemos cuestionado es el procedimiento que se está, o lo que estamos cuestionando es el procedimiento que se está llevando a cabo. Conocemos y sabemos muy bien que ese no es el procedimiento. Aquí hay una cosa que se está terminando de consolidar entre dos grupos parlamentarios, o la mayoría de un grupo parlamentario versus otro grupo parlamentario. El diputado Bonilla lo decía muy bien en su intervención. La repartición de las dos Procuradurías Generales, de la Procuraduría General y la Procuraduría de Derechos Humanos, entre dos grupos parlamentarios, que tienen todo el derecho por el número de votos de hacerlo. O quizás tienen quizás la mayoría de votos, mejor dicho, no el derecho de hacerlo. Y por esa razón nosotros no vamos a votar, nos vamos a abstener de votar, y estamos señalando que para nosotros el procedimiento que se ha llevado a cabo no es el que establece ni la Constitución ni el reglamento interno de la Asamblea. Ha habido una franca violación al procedimiento institucional. Esto no estaba contemplado el día de hoy. Y yo voy a diferenciar que más vale tarde, que más vale tarde hacer un mal procedimiento y escoger una persona que a lo mejor, como digo, no llena los requisitos para ocupar un cargo tan importante como el Procurador de Derechos Humanos. Las resoluciones del Procurador de Derechos Humanos son tan importantes aquí como afuera del país. Nos parece también que se está cometiendo alguna ilegalidad con la Constitución y con el reglamento. Y por eso es que estamos señalando nosotros que no vamos a votar o nos vamos a abstener. Queda abierta la posibilidad, colegas diputados, que cualquier persona que no se sienta a gusto o que le parezca que se haya violado la Constitución o el reglamento pueda recurrir a la Sala de lo Constitucional y poner orden en esta votación que se va a llevar a cabo el día de hoy. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Gracias.